que onda micro hermanos como estan? espero que se le esten pasando bastante bien hoy hay nuevo video, hoy hay nueva aventura, hoy vamos a estar en el aniversario de mi pueblo tal vez vamos a andar grabando por ese lugar, lo que es en la plaza, lo que vaya a ver vamos a andar ahi grabando, no se en verdad con quien vaya a andar, si vaya a andar solo si me le pego a alguien, en verdad no lo tenia planeado, pero me serviria como para grabarlo como para estar ahi con ustedes, para que vean que es lo que voy a hacer en este dia hoy viernes, hoy bonito dia, un bonito muy caluroso, muy bochornoso, no se como le quieran decir o no se como le digan en su pais, porque si, si me he dado cuenta que me ven desde Venezuela desde Colombia, desde Peru, desde Estados Unidos, en su, en sus diferentes tipos de idioma o tipo de palabra, no se como le digan a este tipo de clima caluroso, bochornoso no lo se, no lo se, dejame en los comentarios como se dice en tu pueblo, en tu comunidad o en tu ciudad o en tu pais, pues ahorita yo voy llegando del trabajo, si, les voy a contar aqui un poquito de como estuvo mi dia, hoy en la mañana, hoy y por la tarde y como va a estar y lo que van a venir viendo verdad, pues por la mañana me levanté, fui al trabajo estuve alla, ta ta ta, bla bla bla, comimos, osea me toco llevar a mi tortillas porque era de coperacha, era de coperacha o si no, no habia nada, si no, ahi me iba a quedar viendo pobrecito del niño, no coopero, no quiso, no quiso hacerlo medio dia, a medio dia, yo fui a mi descanso, bueno vine aqui a casa a mi descanso, dije ok voy a llegar, voy a comer, la comida todavia no estaba, platique un rato con mi madre me ayudo a hacer unos cuantos pendientes que tenia de mis estudios porque ya estoy proximo a terminarlo, si quieres que grabe un video el dia en que yo me gradue, dejamelo en los comentarios o apoya mucho este video para que grabe un video con los de mi grupo, no lo se, como tu lo quieras ver, bien, no quiero hacerlo mas larga, me fui, fui por mi dinero si, me llego mi dinero, por fin, ya lo tengo en mis manos, es bueno estudiar y si tienes buenas calificaciones, es como si lo vieras tu estudio como un trabajo porque te pagan, en serio, no se crean, estudien y echenle ganas, todo se puede en la vida, nada es obstaculo, bien despues de recoger este dinero que me llego, yo me regrese a casa, ya estaba la comida, todos habian comido, no me esperaron, asi que comi solo, como siempre, termino comiendo solo, bien eso fue todo, ya despues me fui a trabajar, segui trabajando, pum 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 pam 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 y ya estamos en casa, vamos a poder ir al aniversario de mi pueblo, oh si bebe, voy a tener tiempo ya toda la tarde, para poder grabar, si es que la pila nos alcanza para esto, ahorita yo, esperare que mi hermano se bañe, despues me bañare yo y procedemos a salir, a caminar, a pasear un rato, lo que vaya a ver en el evento, sera lapsos que estaré poniendo, porque si no, este video me va a quedar demasiado largo, ya tengo un amigo con el que vamos a poder grabar, o con el que vamos a estar por ahi, que nos va a estar acompañando en este rato que vamos a andar en este, en esta fiesta, en esta fiesta del pueblo, voy a platicar con el, vamos a andar caminando, vamos a ir a cenar, por eso fue que pause en esta parte, o antes de esta parte, hubo una pausa, porque nos pusimos de acuerdo y hablamos de otro amigo para ver si íbamos y armábamos algo, asi que los dejo, porque me voy a ir a bañar, me voy a ir a poner guapo, me voy a poner papi, para que mi, mi novia me vea, aunque sea porque mi novia va a estar ocupada, asi que no, no estaré con el, y ya armé planes con mis amigos, como ella me dijo, que no me preocupara, si me preocupo, porque yo quería salir con ella, ahorita después de que haga esto, los veo, que va a quedar guapo, el niño, bueno pues ya andamos de regreso, ya nos hemos bañado, no me puse tan guapo como yo quería, verdad, pero pues, porque no me sentía cómodo con la ropa que traía, asi que me puse una con la que yo si me sentía cómodo, puse esta ropa porque la que yo me iba a poner, pues no me sentía cómodo, y dije, como me voy a poner eso si no me siento cómodo, mejor me pongo algo mas, porque hace mucha calor y, ya entre toda la gente, va a haber mucho mas, que se siente asi, la calor y, mejor algo mas asi, ligerito, esto, bien, no estoy preparado para esto, pero siento que va a haber mucha gente, y no voy a poder grabar como a mi me gusta, voy a intentar, pues asi, porque me pongo nervioso todavia, pero creo que esto sera bueno, esto sera como para ir perdiendo el miedo, y ya tener mas confianza todavia en mi, al momento de estar grabando, ya pues ahorita, yo estoy aqui en la plaza, ya esta empezando a llegar la gente, ya es de que hay movimiento, andan probando sonido, las personas que van a hacer sus bailables, se andan acomodando, se andan maquillando, se andan arreglando, entonces es de que yo voy a esperar a mi amigo, ya despues que llegue el, pues voy a andar platicando con el, y ya despues con quien yo me pueda juntar. Bueno pues ya, me encontre aqui con unos amigos, con los que les habia comentado que, ya me habia puesto de acuerdo, que bueno, que rollo, ya, aqui vamos a andar un rato en la plaza, y, no se, mas el rato vamos a hacer algo, lo que caiga. A diferencia de nuestros días, esta todo muy tranquilo. Como que todavía falta gente. Hola guapo, cuando tenia que no te miraba? No es cierto, y a ti? Y a ti? Uy se le sube la osama, uy! Y a Choco, Choco se sordea, híralo. Un saludo para quien? Para las admirantes. El de la barbota y el de la barbota, eh? Que andamos haciendo en el Oxxo? Comprando. Comprando, que? Refresquillos? Que? Creo? Cuidado? Ahi esta, ahi esta. Ahi esta la camara que me cuida. Ahi esta, ahi esta, ahi esta. Abra la basura, ahi mamalúa. Y despues cuando veas que la vaca está en el Oxxo, te hallan todo una, tu caras, y así Le hicieron la casa. Pero abre la boca, porque se siente bien. Eee, eso es que trago. Yo te tomas fotos también. Así, comiendo. Estas de las tres pa mi. Me estas tomando fotos? No, te esta grabando. Om, om. Déjame comer a gusto Yo sé que es raro que me vean así, ¿verdad? Porque no soy de vestirme así, pero A veces saco mi laobuchón Bien, hoy ya es sábado Anoche llegué súper cansado Me dormí Dije, mañana despido el video Y pues sí, eso fue lo que hice El día de ayer Que para ustedes sería El día de antier Y me la pasé bien Me la pasé chido con mis amigos Ya después de que cenamos Este, estuvimos platicando Anduvimos un rato más Y chido, chido Estuvo todo tranquilo Vamos a mandar unos cuantos saludos Antes de terminar este video Un saludo a Enrique Juárez A toda la banda de Eléctrica Noga Que me lo habían estado pidiendo Y vamos a cumplirlo Eléctrica Noga Ojalá me estuvieran promocionando Y me regalaran acá algo Para estar grabando Con este calorón No sé A Dumbin El video al igual que algunos otros Que anteriormente estuve mencionando ¿Quieres salir saludado en el próximo video? No olvides compartir Suscribirte o seguirme en mis redes sociales Que también ahí estaré mandando saludos Esto fue todo Gracias por acompañarme en esta aventura En este nuevo vlog Y espero les haya gustado Deja tu like Suscríbete Activa la campanita De las notificaciones Y comenta Que quieres ver En el próximo video Sin nada más que decir Yo los dejo Y nos vemos El próximo domingo De la próxima semana En el siguiente video Adiós